Hola amigas y amigos de la Biblioteca Regional Gabriela Mistral, hoy en Bibliotalleres presentaremos dibujo para principiantes. En esta oportunidad conocerán cómo construir un rostro humano de perfil. Al igual que en la cápsula anterior, comenzamos a dibujar un círculo, este lo partimos a la mitad verticalmente y trazamos una línea horizontal para la línea de la ceja. También trazamos otra línea de forma vertical para tener una referencia en la construcción del rostro. Marcamos la línea del ojo, luego la línea de la nariz, la boca y el mentón. Empezamos con la construcción del ojo de manera convexa y marcamos el párpado para dar profundidad. También marcamos la ceja de manera arqueada, proseguimos con el iris y la pupila. Continuamos con la construcción de la oreja, utilizando la línea de la ceja y de la nariz como una referencia. También es importante que dibujemos los canales que se encuentran dentro de la oreja. Seguimos con el tabique y luego dos círculos para la nariz y las alas nasales, la hendidura arriba de la boca, los labios y luego definimos un poco el mentón. Subimos para demarcar la mandíbula hasta detrás de la oreja. Una vez que ya tenemos la estructura básica, procedemos a esbozar la nuca de manera curva y también el cuello por debajo del mentón. Seguimos dándole más valor de línea al contorno del perfil, trazamos la silueta del rostro y luego también de la cabeza. También marcamos la oreja y los canales interiores, la mandíbula, el cuello y seguimos con mayor definición de la ceja para terminar en el ojo. De esta forma concluimos la construcción de un rostro humano de perfil, recordando una vez más que todos estos rascos pueden ser modificados según lo que uno quiera lograr. Para mejorar sus técnicas o conocer más sobre dibujo de cuerpo humano, les recomiendo el libro Anatomía del Artista, de la autora Sara Simblet, de la editorial Penguin. En este libro podrán revisar información detallada sobre la anatomía humana desde el punto de vista artístico, con muchas fotografías e ilustraciones de referencia, y también conocer técnicas de construcción del rostro y cuerpo humano en gran variedad. Los dejo invitados a que revisen los distintos libros sobre técnicas de dibujo, que pueden encontrar en la sección de Artes de Colección General de la Biblioteca Regional. Estos pueden buscarlos a través de nuestro catálogo en línea en la página web www.bibliotecagabrielamistral.gov.cl Nos vemos en una nueva cápsula de Bibliotalleres.